A ver, a ver, a ver, a ver. Estas cositas se ven súper hermosas en la foto. Vamos a comprobar si es que están así. Están a un súper precio en $25 pesos de oferta. Ya me llegaron y voy a mostrárselas aquí para que me den su opinión. Llegaron en esta bolsita. Están como muy aplastaditas, pero vamos a sacarlas de las bolsas para ver qué tal se ven. A simple vista se ven muy bonitas, los tonos son exactos a la imagen y se ven de buena calidad. Vamos a sacarlas de la bolsita. Están bien bonitas, bien suavecitas. Están bien de tamaño, diré que no son ni muy grandes ni muy pequeñas. Creo que es un tamaño justo, un tamaño bueno, un tamaño promedio. Me encantaron, suavidad, se ven iguales a la imagen, los colores exactos. Están $25 pesos las tres piezas, entonces están súper súper bien. Acuérdate que si aplicas algún cupón de descuento, tus cosas te salen mucho más baratas, así es que aprovechalos. Déjame saber en los comentarios si te gustó este artículo. ¡Suscríbete al canal!